Intendente de Leonardo Raimundo, intendente de la ciudad de San Lorenzo. Recién conversábamos con Mónica Fein y parece que hay una rivalidad. No se sabe qué ciudad está englobando a la otra. ¿Cómo es el asunto con esta área metropolitana? No, para nada. La región metropolitana es una zona que está creciendo, que tiene sus conflictos, sus problemas, pero también unas potencialidades extraordinarias. Bueno, y Rosario, por supuesto, no tiene la población ni el nivel de desarrollo económico que tiene Rosario por su tamaño, pero es una ciudad que tiene un potencial industrial muy fuerte, también somos muy importantes desde el punto de vista turístico, y es indudablemente una cabecera departamental con un crecimiento. Así que no, no hay rivalidad, hay complementación y trabajo conjunto. Pero más aparte, justamente todo lo contrario. Destacaba la importancia de este plan de integración metropolitana donde responsablemente las autoridades tienen que interactuar para planificar en conjunto y no justamente hacer obras, por ejemplo, que se contrapongan unas con otras. No solamente obras, para abordar problemas medioambientales es necesario tener una coordinación a nivel regional. La contaminación del aire, por ejemplo, no se detiene en el límite entre una ciudad y otra pasa por arriba. Los problemas de transporte metropolitano, los problemas de integración, de lo que tiene que ser el desarrollo social, el trabajo integrado para mejorar las prestaciones de servicios sociales, la seguridad también es un problema regional. Todos sabemos que cuando hay mayor control en una ciudad, muchas veces los delincuentes escapan y hacen su trabajo en otra. Entonces hay que trabajar en forma conjunta. La gran pregunta es por qué no se hizo antes. Bueno, rivalidades políticas, visiones muy cortoplacistas, me parece que el camino es este. Hablando de rivalidades políticas, ¿realmente hay una integración en este tema metropolitano entre los diferentes colores políticos de la zona? Bueno, poco a poco se van integrando las distintas ciudades. Hemos tenido la buena noticia de que en los últimos días, Roldán, tengo entendido, aprobó a través del Consejo Municipal la ordenanza que le permite la incorporación a Alecón y bueno, la Intendente de Beltrán, Liliana Ganud, nos ha manifestado que también pretende que su ciudad se sume. Es decir, prácticamente ya no quedan ciudades con esa visión de estar aislado. No se puede negar una realidad, formamos parte de un área metropolitana. Muchas gracias. Conversamos con el Intendente Leonardo Raimundo a minutos de comenzar esta reunión del ECOM para presentar justamente conclusiones en estos estudios de área metropolitana del Gran Rosario. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore para NuevaRegión.com.